Mientras acudía al Palacio Municipal de Poza Rica, el joven Iván González se desvaneció con fuerte dolor en el brazo y dolor en su pecho, al decir de las personas que en ese momento lo atendieron, solicitando de inmediato el apoyo de la Cruz Roja, quienes a su arribo de inmediato lo subieron a la camilla para trasladarlo al hospital regional. Con dificultad para respirar y hablar, pidió que se avisara al siguiente número. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias.